Servicios Ecosistémicos ¿Qué son los servicios de regulación? Los servicios ecosistémicos de regulación son la expresión del equilibrio en los procesos ecológicos de los ecosistemas y el buen funcionamiento de los mismos. Sin este tipo de servicios, estaríamos expuestos a todo un conjunto de desórdenes ambientales que afectarían nuestras vidas directa y dramáticamente. Dentro de los servicios ecosistémicos de regulación podemos destacar el control de inundaciones, el control de enfermedades, la purificación del agua y la regulación del clima. Un ejemplo que ilustra la importancia de este tipo de servicios, tiene que ver con la desaparición de bosques y selvas. Sin ellas, las lluvias no tendrían un colector natural que las atrape y las entregue dosificadamente. Entonces, no habría forma natural para regular los flujos de agua, lo que incrementaría cada vez más las terribles inundaciones. De igual modo, con la pérdida de estas mismas selvas, nuestro planeta perdería un importante regulador natural, capaz de mermar la incidencia de los rayos solares sobre la corteza terrestre. Esto, a la postre, incrementaría aún más la temperatura promedio de la Tierra. Servicios Ecosistémicos. Servicios para nuestra vida.